... Va cayendo la tarde del domingo en Munro, Colegiales le ganó claramente a Temperley 2 a 0 y la crisis del Celeste se agudiza aún más. Con dos goles de pelota parada, el primero en la etapa inicial de Leguizamón Arce y un gran tiro libre de Vergara en el segundo tiempo, le alcanzó al equipo de Vampa para ganarle a un pobre Temperley que solo tuvo intenciones en algunos jugadores pero careció de línea de juego y para colmo de males a los 30 minutos del primer tiempo se quedó con un hombre menos por una imprudencia de Francisco Martínez. Una lástima, desde las 100 transmisiones de todo por Temperley hubiéramos querido un resultado mejor pero Temperley sigue hundido en la tabla y lo peor de todo en los promedios. Al término del partido y como es habitual en un vestuario en el que pocos quisieron dar la cara habló a través de la cámara Elvio Herrera y el trabajo Alejo García el entrenador Celeste Adriana Drover y esto decía